¿Te has puesto a pensar por un momento qué sería sin el agua, sin la tierra, sin el aire? La salud del ser humano depende directamente de la naturaleza. Es por eso que el agua, la tierra y el aire son elementos fundamentales para la vida humana. Lamentablemente, hoy el planeta Tierra vive una contaminación extrema. Los mares llenos de plástico, más de un millón de especies en peligro de ser extinguidas. Oaxaca pierde 29 mil hectáreas de tierra por un incendio forestal. Y así, muchas noticias día tras día invaden a nuestro planeta. Sufre el planeta por la contaminación que el mismo ser humano ha provocado. Y esto nos está poniendo al colapso de una gran tragedia. Eso es un sinónimo y es un reflejo también de la contaminación que sufren los organismos, los seres humanos, por la alimentación cargada y plagada de químicos, de pesticidas, de agroquímicos que invaden nuestros alimentos día tras día. Y que así como nuestro planeta está tan contaminado, también nuestros cuerpos lo están. Es por eso que se refleja en la diabetes, en la hipertensión, en los problemas de obesidad, de la circulación, en las deficiencias del riñón. Día tras día se diagnostican 2 mil 500 personas con diabetes en México y se supera a más de 30 millones de personas con este padecimiento. Día tras día se generan más de mil pacientes con problemas renales, incurables. Y esto lamentablemente por la carga de sustancias químicas que día tras día paran en nuestro organismo, sea por los tratamientos médicos o sea por la alimentación. Si una persona sana debe cuidar su alimentación, una persona con un padecimiento o una enfermedad debe de hacer un doble de esfuerzo por cuidar su alimentación. Así es amigos, lamentablemente lo que nos muestra el planeta en este nivel de contaminación en el que estamos, es un reflejo también de nuestro mismo organismo contaminado y enfermo. Estamos sufriendo epidemias de enfermedades que no son curadas con medicinas químicas. Y lamentablemente la gente en su afán de controlarse, terminan consumiendo tantas medicinas que a la final terminan más enfermo de lo que estaban. Nosotros, el Centro de Terapias Alternativas, Naturaleza y Salud, queremos aportar un grano de arena en la solución de las enfermedades del ser humano. Es por eso que queremos abrir una gran invitación a todas las personas con padecimiento de diabetes, de hipertensión, problemas del riñón, del hígado, de la circulación, gastrointestinales, para que encuentren alternativas naturales que puedan ayudarlos a encontrar la curación de su cuerpo. Pero a la par también queremos darle un mensaje a todas las personas para que aportemos un grano de arena en la limpieza y en la sanación de nuestro planeta. Dejemos de utilizar las bolsas, los popotes, el unicel, que este primer paso o este primer granito de arena que demos todos juntos también irá ayudando al planeta a sanarse, a curarse. Y nosotros, enfocados en la herbolaria china, en la medicina tradicional, en la medicina natural, queremos ayudarlo a combatir esas enfermedades del cuerpo físico. Es por eso, querido amigo, que si quieres saber cómo están funcionando sus riñones, su hígado, sus intestinos, su corazón, su próstata, su columna y todo su cuerpo en general, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook Naturaleza y Salud Oaxaca o también puedes enviarnos un WhatsApp o llamarnos a nuestra línea telefónica para que asignes tu cita. Te vamos a ofrecer un diagnóstico basado en acupuntura totalmente gratis. Así es, amigo, un diagnóstico basado en acupuntura que te dirá cómo están funcionando sus riñones, su hígado, sus intestinos, su corazón, su columna, su cerebro, su próstata, todo su cuerpo en general, totalmente gratis para todas aquellas personas que nos envíen o se pongan en contacto con nosotros a través de un mensaje en nuestra página de Facebook, un mensaje de WhatsApp o llamándonos a nuestra línea telefónica que en estos momentos está apareciendo en la pantalla. Recuerda que el diagnóstico es completamente gratis. Si estás cansado de tomar medicina día tras día y cada vez estás peor, tu casa parece una farmacia de tanta medicina que consumes. Entre más medicina que tomas, cada vez estás más enfermo. Entonces, eso significa que la fórmula que estás utilizando no funciona y hay que buscarse otra. Es por eso que aprovechamos este momento para invitar a todas las personas a que reciban un diagnóstico de acupuntura totalmente gratis. Lo único que deben de hacer es enviarnos un mensaje, un WhatsApp o llamarnos a nuestra línea telefónica. Somos el Centro de Terapias Alternativas Naturaleza y Salud Oaxaca.